Antonia, Antonia Carrasco, ¿cómo estás? Hola, ya estoy de nuevo aquí. Ahora perfecto. Se te oye de maravilla, Antonia. Fenomenal. Todo tuyo. Pues nada, repíteme la pregunta que me habías hecho, que me había gustado mucho. Que si esto era una cuestión, lo de María Sevilla, ¿será una cuestión puntual o estamos en medio de una especie de voladura generalizada, sistemática, de los derechos de los hombres y de los padres por ser hombres y padres? Sí, bueno, de una cosa puntual nada. Os había dicho antes que en los 11 años que llevamos con esta asociación, con la asociación GEMAD, hemos atendido ya más de 12.000 personas, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres. Las mujeres tienen muchos centros a los que acudir y, bueno, muchos, ya lo sabemos todos, ¿no? Asociaciones, otros chiringuitos y sitios varios. Las que recurren a nosotros son a las que no han atendido en esos sitios debidamente y entonces vienen a nosotros. En lo que respecta a los hombres, llevamos 11 años viendo cómo se está destrozando a hombres inocentes a través de, bueno, pues de una ideología y unos jueces actúan. Y cuidado que la justicia actúa bastante bien, pero en algunos casos no, sobre todo cuando nos vamos en temas de violencia de género bastante bien. Ya sabemos todos que hay un invariable 80% desde que se aprobó la ley de violencia de género, 80% de absoluciones o de seguimientos y un pequeño porcentaje de desistimientos. Es decir, que, bueno, la justicia no podemos decir nada en este sentido a nivel de violencia de género, pero en el tema civil, y vamos a hablar ahora de María Sevilla y de todos los casos parecidos al de María Sevilla, lo que nos encontramos es que cuando están en la vía civil una pareja empieza con el divorcio o con una modificación de medidas y casi siempre porque él pide la custodia compartida. Ahí, en medio de un divorcio conflictivo, y hablar del modus operandi, según policía judicial y la inmensidad de casos que tenemos en nuestra asociación, el modus operandi es demanda de divorcio, solicitando custodia compartida, automáticamente denuncia de género, una o varias, en cuanto que se archivan. Las mujeres empiezan, ellas empiezan, una vez que hay medidas reguladoras civiles, las mujeres empiezan a asaltárselas, es decir, a incumplir las resoluciones judiciales. Lo triste aquí, y aquí es donde quiero apretar un poquitín, criticar un poquito a ciertos jueces, a ciertos juzgados, porque además están muy marcados, los tenemos, se los repiten en el tiempo esos juzgados, esos jueces y esas juezas lo que no hacen es realmente actuar con la mujer que está incumpliendo reiteradamente ese régimen de visitas o esas medidas reguladoras, sean de la naturaleza que sean a nivel civil. El hombre se desespera porque no deja de presentar, tenemos en la asociación, pues, a uno con 55 demandas de ejecución de sentencia. Otro, también relacionado con Infancia Libre, 17 demandas de ejecución de sentencia. Y los jueces lo que hacen es, son pequeños apercibimientos, es decir, yo pago esta multa, que luego no paga, mire señora, que la próxima vez... No hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué ocurre? Que la mujer, entre el empoderamiento por parte de todo el feminismo que está detrás, utilizándolas en muchos casos. Más, esa sensación de impunidad, porque el juez no ha sido como tiene que ser, es decir, no ha aplicado la ley debidamente hecha. Señora, te le vamos a cambiar la custodia. Un incumplimiento más y le damos la custodia al padre. Ya basta de ningunear al padre y, ojo, a los niños. No lo hacen. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues directamente, bueno, van por la denuncia de abusos sexuales, porque tienen clarísimo que no quieren que el padre vea a sus hijos. No quieren. ¿Y por qué no quieren? Pues porque creen que los hijos son suyos. De ellas, porque ellas los han parido. Y esos niños, el 50% del ADN son, es del padre. El 50% de la madre. Pero las madres, estas madres no lo entienden. A lo que iba, con ese empoderamiento y esa sensación de impunidad, porque la justicia no actúa con la contundencia que debería, acaban secuestrando a los niños. Y luego las pillan y dicen, no, si es que yo no quería, si es que yo pensaba, si es que le hace a Juan Arribas, le hace a esta y a muchas otras que hacen exactamente lo mismo, pero que los casos no han sido mediáticos. Antonia, ¿hay una presión en estos momentos en capa judicial, yo no sé si en capa policial, en capa fiscal, para que todas las personas que componen ese tipo de cuerpos se comporten de una manera, porque saben que en caso de que hagan lo que en estos momentos nos estás describiendo, Antonia, van a ser beneficiados en los ascensos, en carrera judicial, en carrera fiscal, etcétera? Bueno, hombre, creo que ya lo hemos visto. Lo hemos visto en bastantes casos, además, dentro de la carrera judicial. Ahí tenemos a unas cuantas, sobre todo de la Asociación de Mujeres Juezas, como han ido escalando. En el tema policial, bueno, los policías lo que tienen es más bien miedo a que si no detienen, por ejemplo, cuando hay una denuncia de malos tratos, si no detienen al hombre es que, uy, yo lo tengo que detener por si acaso, no sea que la mate. Creo que ya no sé si os lo conté en este programa, pero tuvimos que asistir a un hombre que llevábamos atendiendo desde hacía bastantes meses porque era un hombre maltratado. Y resulta que, no la voy a calificar, esa señora que tenía varios trastornos psiquiátricos y además tenía una naturaleza muy maligna, le amenazó por escrito, porque, bueno, tampoco era muy inteligente, le amenazó por escrito y además le extorsionó y le dijo, me das 8.000 euros o te voy a denunciar por maltrato físico en el tiempo, por maltrato psicológico en el tiempo, por amenazas, por acoso y por varias violaciones. Y como no le dio los 8.000 euros, pues cogió y le denunció. La VPR, tanto que se habla de la valoración policial de riesgo, esas preguntas que las hechas por Echeburua, salió riesgo extremo. Los policías fueron a detenerlo. Y me encontré con los policías, con uno de ellos, diciéndome, hombre, no, es que la tenemos que detener por si acaso. Le dije, bueno, pues ustedes le tenemos que detener por si acaso, porque lo que esa señora ha contado, digo, miren, que llevan ustedes aquí una hora, era a la una y media de la mañana, llevan ustedes aquí una hora y han llamado a los vecinos para preguntar, les ha dejado pasar el portero, le han preguntado al portero porque este señor ve el acoso al que esta señora le está sometiendo permanentemente desde hace dos años. Le han preguntado, han hecho su trabajo, han llamado a la familia de ella, han llamado a la familia de él, no habían hecho absolutamente nada. Solamente insistían en que ellos se quedaban ahí, aunque fuera toda la noche, porque él iba a ser detenido. Y le dije, pues mire, el que acaba de entrar dentro es el abogado de él. Está recopilando todas las pruebas que tiene del maltrato al que esta señora le lleva sometiendo desde hace dos años y durante la relación que tuvieron. Antonia, tenemos que irnos a publicidad, vamos a seguir hablando en otros programas, pero te hago una última pregunta muy rápida, muy muy rápida, me contestas con un sí o con un no, con una pequeña valoración. ¿Tú crees que este indulto puede producir un efecto llamada a más secuestros de niños? Hombre, por supuestísimo, por supuestísimo, como la ley de violencia de género. ¿A qué ha llamado la ley de violencia de género? Pues a mujeres que necesitan hacer sus papeles, a mujeres que necesitan cobrar dinerito, a mujeres que necesitan, que tienen mala naturaleza y necesitan vengarse de sus exmaridos porque les han dejado por otra o por el motivo que sea. Es decir, lo que hacen es un efecto llamada a personas muy interesadas. En este caso va a ser exactamente lo mismo. A todas las mujeres que creen que los hijos son de ellas y de nadie más, van a acabar haciendo esto porque es que se ven amparadas por todo un aparato institucional. Y a la cabeza la ministra de Igualdad o de Desigualdad. Antonia, un millón de gracias y seguiremos hablando en otros programas porque me da que esto va a dar para muchísimos programas. Porque de nuevo esta gente, esta batalla no la ha emprendido para dejar la mitad. La ha emprendido para acabar con la masculinidad, con la paternidad, no lo sé. De verdad. Muchísimas gracias Antonia. Un beso fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Vamos a irnos a publicidad. Volvemos enseguida y continuamos con todo esto.